Pues aquí vamos, vamos a Pinotepa, vamos a conocer, vamos a conocer Pinotepa, ya que andamos por estos rumbos. Que las playas no están cerca de Pinotepa, están de media hora más para allá. Pues prácticamente aquí es Pinotepa. Este, tenemos que pasar Pinotepa para llegar a Puerto Escondido. Y pues prácticamente es este pequeño municipio, pueblillo, no sé cómo llamarle. Pues vamos a buscar dónde echar gasolina porque pues ya se nos, ya se nos bajó bastante la gasolina. Ayer se fue, este sí hemos estado haciendo muchas salidas. Entonces vamos a echar gas y ya llegando a Puerto Escondido, pues a vender unas cosas, a hacer música y a sacar para seguirle echando gasolina, pues ya. Pues aquí vamos recorriendo Pinotepa. Sí son unas buenas bajadotas y subidas, la mera verdad. Pero se siente un clima muy agradable. Y seguramente las personas pues también son muy amigables. Ok, pasamos por gasolina y vámonos a Puerto Escondido. Mientras ya echamos un pequeño recorrido a Pinotepa. Que no le digan, que no le cuenten. Pues ya estamos aquí, vamos a buscar una cabañita económica para quedarnos. Nos quedamos aquí, este, en el lado Quín, atravesando ya para allá está la playa. Y pues encontramos este bellísimo lugar donde nos vamos a quedar, la verdad, sí, varios días. Porque Puerto Escondido es de mis lugares favoritos, entonces, pues aquí lo básico, ¿no? Su televisióncita, su baño, dos camitas para mi apestoso y yo, el doqui. Y pues ya nos estamos instalando porque aquí será nuestro espacio por la próxima semana. O a ver qué tiempo nos quedamos. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven? No hombre, y no les conté. Aquí el encargado es súper buena onda. Es de los míos. Y pues, aquí vamos a estar recibiendo las mañanas en Puerto Escondido. Salimos a cenar, vamos a ver una movie o algo, a ver qué vemos. Y ya no grabé ahí el lado Quín. Ya se los he grabado en videos pasados, pero mañana sí les grabo. Mañana sí les grabo y ahorita ya está un poco cansada. Solo salimos a cenar, a dar una vueltecita y nos venimos. Pero mañana sí les grabo más. Pásenla bonito. Buenas noches. Chao.